Esta semana que comienza el 14, del 14 al 20 de mayo, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto estamos organizando diferentes actividades, entre ellas una jornada específica para apicultores, el día jueves 16 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el aula de la Facultad de Agronomía Veterinaria, donde se va a estar abordando temáticas sobre las buenas prácticas agropecuarias, apícolas específicamente, y sobre asociativismo, para lo cual hemos invitado al presidente de la Federación de Cooperativas Apícolas, que va a estar visitándonos, contando la experiencia de las mil cooperativas que están agrupadas en la Federación y las actividades que ellos están llevando adelante. Otra actividad que estamos organizando es con el taller de mosaico artístico de la Universidad, una intervención en la fachada del Laboratorio de Sanidad Apícola, que está ubicado acá al frente en el CAMDOSEX, con todas las talleristas que están participando del taller que dirige Carolina Marconi. También vamos a estar visitando centros educativos a nivel inicial, primario, secundario y nocturno, en distintos días, y tenemos previsto, si tenemos el visto bueno de la municipalidad y del centro cívico, participar con un stand el día sábado y el día domingo, en ambos lugares, en la plaza y en el centro cívico, promocionando el consumo de miel con degustaciones, dándole información a la gente que se acerque y difundiendo la actividad de la apicultura, no solo desde el punto de vista económico y social, sino desde el punto de vista ambiental, con lo que implica la actividad polinizadora de las abejas y su beneficio para los ecosistemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!